Mi ranchito quedo abandonado Desde que te fuiste Muy triste quedo El regal donde el amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ves Y a la sombra quemaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicarlo Para no verte se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Que ya no vendrá Y su recuerdo me persigue Y a donde voy Tú fuera a mirar Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y siguen y siguen los hábitos mi compad Puro mesquitín primo Tres cartas llaman que te mando Y de ellas no encuentro Ninguna contestación Será porque no te causan Ninguna preocupación Ninguna preocupación Que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Música Música